El balón estaba muy concentrado. Daniel Díaz. Fernando Gago. Juan Manuel Martínez. Lucas Marín. Lorenzo Parabelli. Daniel Díaz. Lucas Marín. Cristian Herbes. Juan Manuel Martínez. Diego Mateo. Pelotazo hacia adelante. El tiempo sigue pasando. Estuvieron cerquita de marcar. El arquero no estaba tan bien ubicado. Tiene que agradecer que el disparo se fue desviado. El disparo se fue desviado. Juan Manuel Martínez. Juan Manuel Martínez. Lucas Marín. Juan Manuel Martínez. Nicolás Colasso. Cristian Herbes. Lorenzo Parabelli. Maxi Rodríguez. Maxi Rodríguez. ¿Aguantará? Linda chance de gol. Ahí está. Viene el gol. Ahí está. Gol. 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 Uno más, señores. Han estirado la diferencia a tres. Esto es partido liquidado. No se puede creer lo solo que estaba. Terminan pagando carísimo ese error defensivo. Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Gol. El 3 goles de diferencia por el momento Cristian Herbes Jonathan Caleri ¡Tira! ¡Ahí está! ¡La pelota se metió nomás en el arco! Y ahora, ahora están dos goles abajo Puede que haya tenido otras chances Pero probó la individual y le salió bien Una vez que entró al área Solo fue cuestión de ponerla lejos del arquero Se reanuda el partido La diferencia es ahora de dos goles ¡Bernardi! ¡Atención! ¡Puede terminar en gol! ¡Otra más! ¡Increíble! El árbitro consulta su cronómetro Y es el final Lo consiguieron, ¿eh? Magnífica victoria para su gente y el técnico Que debe estar muy conforme con la actuación de sus dirigidos el día de hoy Hay que rendirse ante los 22 jugadores, Mariano Dejaron todo en la cancha Trabaron cada pelota como si fuera la última Y además dieron una muestra de buen fútbol Señores, nos despedimos Después de esta emocionante noche de fútbol Muchas gracias Muchas gracias de parte de Fernando Niembro Y Mariano Clos ¡Gracias!